¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Bienvenidos, un vídeo de primera vez impresionada, estamos en Lens Island Jugué la demo ayer, hicimos un breve stream por la noche, probando las demos del Steam Next Fest ¿Vale? Al final no hice el stream tan largo como quería, acabé muy tarde, estaba muy cansado y bueno, lo dejé para otro día ¿Vale? Hoy acaba el Steam Next Fest, pero bueno, los juegos se podrán seguir probando, evidentemente, tendrán sus demos Y los iré trayendo esta semana en la medida de lo posible, ¿vale? Los mejores juegos, o los juegos que más me llaman la atención, o los que más potencial tengan Y uno de ellos, o el que más me gustó anoche, es este, Lens Island, ¿vale? Y quiero presentároslo Me ha encantado, es un juego de gestión de recursos, supervivencia, mazmorra Bueno, iba a decir que tiene un toque roguelike, pero es mentira, tiene un toque más de progresión, RPG O sea, mola bastante, ¿vale? O sea, la customización del personaje es súper básica, mirad esto O sea, es súper básica Da un poco igual perder el tiempo aquí, así que Star Game El juego tiene un potencial enorme, ¿de acuerdo? A ver, empezamos aquí, al menos en la demo, más adelante Empezamos con un hacha y un pico, con el pico, evidentemente, podemos recoger recursos El movimiento al principio me costó bastante, mira, había una botella que me ha dado dos de cristal El movimiento al principio me cuesta, porque te mueves dejando pulsado el clic derecho, ¿vale? Y moviéndote, pues, con el ratón, ¿vale? Entonces, hay muchos recursos ¿Veis estos blancos? Esto blanco es fibra La golpeas con el hacha Y te da fibrita Bueno, algún día me la dará Ahí está, ¿vale? Tiene un sistema de mineo De crafteo de recursos, mejor dicho O de, bueno, sí, de gathering, como se diga En el que, si os fijáis Me recuerda mucho a, a Rust Que si le das en el punto exacto Haces como un crítico y minas más rápido Vamos a probar con este, con este mineral de aquí ¿Veis el círculo? ¿Veis el círculo? Cuando le das en el punto exacto En cuando aparece, le haces un crítico Y le quitas nueve, ¿vale? Entonces minas más rápido O recolectas el recurso más rápido Si fallas, pues le das seis Depende de la herramienta que tengas Esto es... Limestone Limestone, que es como arcilla, puede ser No Bueno En fin Aquí tenemos el menú, ¿vale? Los recursos que podemos reunir por ahora Madera, piedra El limestone este que encontramos en el agua Fibra Clay, arcilla Coales, carbón Fragmentos de hierro Cristal Tenemos gemas preciosas Aquí pone zafiro Pero bueno, son gemas preciosas en general, supongo Piedras ligeras Esencias oscuras Porque también hay combates Hay enemigos Hay bosses ¿Vale? Trozos de metal Y luego tenemos aquí Food farming Por ahora solo están estos cuatro Que son blueberries Lavanda Merigol Supongo que son... Iba a decir girasoles Pero no sé qué son estos Y calabaza, ¿vale? Y luego el crafteo Que podemos hacernos una casita Ya os mostraré cómo, ¿vale? Podemos hacernos un huertito Cama Horno Pues eso Cofre de herramientas Cofre de armas Tema de equipamiento La refinería para refinar los minerales Y luego pues para... Para decorar la casa Por ahora tenemos esto, ¿vale? Recordad que es una demo Hay dinero también Y lo que vamos a hacer ahora Es coger un poco de madera Tenemos un mercader aquí a la derecha Que es el de la demo Para recoger ciertas cosas Lavando zona es muy buena Tiene ciclo de día y noche Puedes dormir para recuperar energía Tienes habilidades Como veis aquí tenemos la Q Que es rodar, ¿vale? Hacer un rol Que nos sirve para avanzar Un poco más deprisa Para esquivar ataques de los enemigos Y dependiendo del arma que te equipes Y de la herramienta que te equipes Tienen diferentes habilidades, ¿vale? Porque hay picos de diferentes rarezas Por ejemplo, está el pico oscuro Pico de oro Pico de hierro Y cada uno de ellos tiene una habilidad distinta Entonces este es el mercader, ¿vale? Tiene un montón de cosas aquí expuestas Tú lo que puedes hacer es, por ejemplo La hoguera La antorcha Que me va a hacer falta Pues cuando tenga 10 de madera 10 de fibra Y 5 de carbón Vengo y la compro, ¿vale? La espada que he comprado cuanto antes Son 20 de dineros Para poder ir a Ir a la mina Por la mazmorra, mejor dicho Así que vamos a recolectar Un poquito de madera Primero Porque también hay que reparar Como puentes Para poder acceder a zonas nuevas ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale, perfecto Estos son O blueberries O fibra Vale, fibra Vale, aquí creo que hay blueberries ¿No? La banda Esto lo pica mucho más rápido con la espada Pero claro, la espada por ahora no la puedo tener Me falta el dinerillo Los blueberries No sé dónde están Y es importante Cuando los consigues Hacerte un huertito Y plantarlos, ¿vale? Porque crecen muy pocos Hay que coger mucha fibra Mucha madera también Vale, coge, coge recursos Coge recursos Sin miedo, ¿eh? Ah, podemos saltar Me he olvidado de decirlo Podemos saltar Y acceder a zonas nuevas ¿Vale? Aquí, por ejemplo A ver, ¿esto qué es? Esto es Merigold, ¿no? Esto es Merigold Que no sé para qué vale El Merigold Alguna utilidad tendrá Vale, esto habría que repararlo Y te lleva como una especie De escondite pirata Donde hay un montón de De tesoros No sé, convendría Convendría hacerlo, la verdad Esto es para saltar Mira ¿Ves? Vale, vamos a recoger Un poquito de arcilla Tiene ciclo de día y noche también Tiene comercio Hay ciudades Hay muchas más cavernas Hay secretos En fin La demo simplemente Es esta isla Un par de islas más En las que se puede acceder Con Miren las botellitas Hay barriles en la costa Estos recursos respawnean ¿Vale? Pues hay varios puentes Que tienes que ir reparando Para poder avanzar Y conseguir cosas Mira Me ha dado metales Los blueberries ¿Dónde coño están, tío? Supongo que es esto Pero Blueberry Vale Los blueberries sirven para curarte Aunque me gustaría plantar alguno Hay que plantarlos Y regarlos Pero por ahora voy a coger Los barriles que me encuentro por aquí Aunque creo que en los barriles Simplemente hay Piezas Bueno, piezas Y un poquito de carbón Más cristal Uy, por aquí nunca fui, ¿eh? A ver qué hay por aquí Ojo Ayer no fui por aquí Y la pirata Mira un cofre allí Vale Vamos a coger esto Que esto nos va a hacer falta Supongo que más adelante Mejoraremos el pico Tendremos un pico mejor Un hacha mejor Etcétera, etcétera Uh Que sigue más por aquí Vale Pero aquí yo como subo, tío Ahí no puedo subir De ninguna manera, ¿no? No habrá una bola de esas Para saltar Ahí va Puede llegar ahí No llego Aquí arriba Ni desde aquí, ¿en serio? Es que me gustaría llegar A la otra plataforma Porque hay un cofre, tío Ahí está, perfecto Hay un huevo aquí Aquí está un cofre Perfecto En vez de abrirlo Lo revientas, ¿sabes? Dinerito Y fragmentos de hierro No está mal, en verdad A ver, para ser una isla pirata Esperaba un poco más Pero bueno Puedes nadar, ¿eh? Pero no sé si puedas sumergirte Más adelante O en el juego completo Hay como un barco aquí hundido Bueno, aquí tienes la vida, por cierto Y overheal Supongo que es la armadura Igual te puedes poner armaduras Yo creo que sí Creo que te puedes poner armaduras Así que ahora mismo en la demo Tenemos un menú muy básico ¿Sabes? Que es este de aquí Tenemos un menú súper básico Ay, perdón Vale, recolectamos un poquito más La lavanda la quiero Pero mientras tanto voy a Darla al árbol también Es que de verdad No quiero ir a A la mazmorra sin la espada Porque es un coñazo Matar a los enemigos Con el hacha Aguanta mucho, tío Con el hacha Y se medio buguean Entonces quiero que lo veáis Bien Pero para eso me hace falta Como 20 de madera No, 20 no 80 Y toda la fibra también Que pueda conseguir Vale Está el suelo también Coge, coge madera Coge madera Coge fibras Esta cueva es la mazmorra ¿Vale? Bueno, puedo entrar Para que la veáis Vamos para adentro Para que la veáis ¿Vale? Aquí hay enemigos Y los enemigos Te sueltan esencias oscuras Y las esencias oscuras Por ahora Al menos en la demo Las puedes cambiar Por un arma Que creo que es como Una varita O algo así O sea, hay magia Y cosas, ¿sabes? Las cuevas ancestrales O sea, que hay como un enemigo Aquí Que lo podemos matar Porque activa como Una especie de templo Que no sé qué es La verdad Y también hay Un poquito de esto Esto creo que es cobalt, ¿no? Esto igual es carbón Bueno, y piedra también Maravilloso ¿Veis? Aquí hay un enemigo Que es este de aquí Entonces puedes vacilarles un poco Con el roll Pero está medio buque En el combate Porque el tío se te pone encima ¿Veis? Se te pone en tu propia hitbox Y entonces ya se medio buquea Y tú simplemente le haces Un stun lock Y a veces ni te pegan ¿Vale? Ahora me está pegando Porque igual lo han arreglado Pero anoche estaba súper buqueado ¿Veis? Y te da dos esencias oscuras Entonces por aquí Aquí es conveniente Venir con la antorcha ¿Vale? Aquí hay más enemigos Por cierto Aquí hay unos cuantos más O sea, hay unos puentes Unas casas que tienen cofres O sea, estaría bien Poder cogerlas Pero Bueno No Con el pico no Gerir Vale Les mato así a lo pocho Por ahí Quiero coger aquí Hay una entrada ¿Vale? No veo No veo una mierda Pero aquí hay un cofre ¿Vale? Me lo sé Aunque igual para salir Hostia Igual para salir No veo, ¿eh? Vale Uff Y aquí creo que está el cofre En la entrada Sí, aquí hay un cofre Aquí está el cofre Vale Mira, hay gemas preciosas Y tal Vale Tengo ya para la espada Porque las gemas preciosas Las vendes cada una A siete monedas Entonces me voy ya Y el blueberry que me queda Que me queda uno Lo voy a guardar Para ver si lo puedo plantar ¿Vale? Está muy bien Las animaciones están muy pulidas El juego es muy bonito Sale creo que el 1 de octubre O al menos tiene de fecha No sé si el 1 de octubre 10 de octubre Pero sé que es en octubre ¿Vale? Y el mapa es muchísimo más grande Si veis el trailer Muestra un montón de cosas El housing Es la hostia ¿Vale? El housing del juego Me ha parecido increíble Y aquí le doy a dos árboles Al mismo tiempo Maravilloso Esto es más lavanda Se está haciendo de noche ¿Lo veis? Ya un poquito tarde El ciclo hoy día y noche Es muy bonito La iluminación Las sombras De verdad Del juego Te lo juro A mí este juego Me enamoró anoche Es que me enamoró macho A ver ¿Qué más podemos encontrar? Aquí que no es muy hondo ¿No? Ah bueno Por aquí llega al mismo sitio Vale Voy a por la espada Y luego farmeamos Un poquito más La mazmorra ¿Vale? Bueno Lo que me gustaría hacer Espérate Me gustaría hacerme aquí Una casita ¿Vale? Bien Entonces cogemos Madera Porque aún no tenemos suficiente piedra ¿Vale? Hay que poner primero cimientos Hay que poner un cimiento ¿Vale? Lo arrastras La flecha es más o menos La orientación que quieras tener Que quieras que tenga la casa Entonces puedo ponerla Espérate Lo que voy a hacer es quitar este árbol Que me está estorbando Y hacemos una pequeña casita Con una cama ¿Vale? Para pasar la noche Porque los días y la noche son largas Diría que duran Por lo menos 10 o 15 minutos Voy a quitar este también Vale Un poquito de fibra Los recursos respawnean ¿Vale? Árboles Fibra Todo respawnea Vale Cimientos Pum 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 Uno aquí Otro cimiento aquí Hagamos una casa cuadrada De toda la vida ¿Vale? Entonces me hace falta Ahora una escalerita Ay, para esto me hace falta Piedra, creo Ups Perdón Era piedra Lo que me hacía falta Efectivamente Ponemos la escalera aquí Por ejemplo Y ahora podemos subir ¿Vale? Entonces habrá que poner paredes ¿Cuánta madera tenemos? Por cierto Ciento y pico Vale, sobra Habrá que poner paredes Como que las paredes Lo que no entiendo muy bien Es la orientación de la pared ¿Veis? Hacia adentro O hacia afuera Supongo que hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Me gustaría poner Una puerta Eso es lo primero Ok La puerta está bien puesta Sí, está bien puesta Ahora una ventana Nos vendría bien Y otra aquí ¿No? Y ahora habría que poner un techo El techo puedes poner este Por ejemplo ¿Veis? Puedes poner esto De techo Entonces es complicado Construir el techo Creo Me va a quedar un poco raro Porque una casa cuadrada ¿Cómo va el techo, tío? Una casa cuadrada ¿Cómo se hace esto? Bueno No nos compliquemos Pongamos una cama primero Que no veo No veo No veo ¿Dónde está la almohada, tío? Vale Aquí Una camita Entonces en la casa puedes Dormir Too far Vale, está muy lejos Puedes guardar la partida Y puedes dormir ¿Vale? Qué bonito, ¿no? Entonces tenemos nuestra casita Con nuestras ventanas No tiene techo Porque realmente el techo No sé muy bien Cómo Cómo colocarlo Cómo orientarlo ¿Sabes? No sé cómo orientar el techo Tío Ay, me quedé sin poder terminar el otro lado ¿Qué me falta? Eh, está bonita Me falta arcilla Vamos a completar nuestra casita ¿Vale? Qué bonito el amanecer ¿Verdad? Eso es limestone Eso no es lo que necesito Necesito arcilla Que está Supongo que en la playa Aquí está Que quiero terminar el techo El housing es muy bueno ¿Vale? El de la demo ahora mismo Pues es simple Porque como veis Los menús es simple La interfaz es simple Todo lo que puedes hacer Es bastante limitado Pero te digo yo El housing Te pones a ver el trailer El trailer del juego Que tienen en Steam Y flipas, eh Lo único que realmente Hecho de menos en el juego Que estaría brutal Que lo pongan algún día Que no creo que lo hagan de salida Es multiplayer, tío Eh, me ha dado una gema preciosa Lol Los nodos estos de minerales Pueden darte gemas preciosas No lo sabía Pues eso Si este juego fuese multiplayer Chapo, tío Chapo Voy a recoger todas estas sillas No me cuesta nada Y eso Al principio tienes un pico Bastante pochete O sea, tengo un pico de mierda Pero Lo irás mejorando también Toma Cristal Así Ah, me falta madera ahora Madera Tengo una casa muy sencillita, eh Eh Jairier Vale ¿Puedo terminarlo? Puedo terminarlo Es una casa sencilla Súper sencilla Me la escupita Acabo de soltar He bañado todo el teclado Es una casa Una casa súper sencillita Lo único que no se puede rotar El este, ¿no? Ah, no se puede rotar Qué pena Bueno, mira La antorcha La necesito Craftear Me la voy a poner aquí Eso también me hace falta Pero quiero la espada Espérate Antes de esto Tengo que vender Quita Tengo que vender Mis gemas preciosas Vender ¿Cuántas tengo? Bueno, te calentaste, ¿no? Tengo nueve Ahí Pues nueve las vendo por 63 monedas Y ahora con 63 monedas Me puedo comprar la espadita La pongo en el cuatro Y las blueberries Por ahora No es que las lleves encima Cosa que no entiendo ¿Por qué no? Porque se supone que El tío tiene una mochila ¿Sabes? Entonces mis recursos No están aquí Están en este armario ¿Sabes? Tienes que abrir aquí ¡Pum! El blueberry Y aquí tienes un montón De armas más Tienes esta lanza Tienes esta hacha Vale, esto corta madera Mucho más rápido Dice Vale, mira Daño tres Y supongo que esto es crítico ¿No? Quita ¿Y esto qué es? Esto es una hacha De caballero Estos son legendarias O épicas No sé Mira, y las habilidades Que te dan ¿Veis las habilidades? Tienen diferentes habilidades Todas Esto es un pico Pico de oro Tiene una habilidad Me gustaría conseguirlo Pero Iron Shards 45 Iron Shards ¿Dónde puedo conseguir yo Iron Shards? ¿Tú vendes Iron Shards? Esto es Limestone Esto es Arcillas Esto es Piedra Vende Gemas Pero no vende Iron Shards Así que vende A nuestros Lightstone Los Iron Shards No sé dónde están Si es que los vende Esto es madera Que puedes comprar madera Calabaza No sé cuánto Pero Iron Shards Parece que no puedes comprar Puedes vender Tus propios recursos ¿Vale? Puedo venderle Lavanda Puedo venderle Marigold A ver Lavanda Vender Y Marigold Vender ¿Sabes? Ojalá poder comprar Iron Shards Iron Pickaxe Que es el que ya tengo aquí Así que no nos interesa Para nada Esto sí El Watering Gun ¿Vale? Esto es para poder Regar cultivos Lo que los Iron Shards No los vende Tío El cabrón No vende Iron Shards No, ¿no? Gemas Lightstone No vende Iron Shards El mamón Bueno, el Iron Shards Tienes que crafteartelo O sea, buscarte tú La puta vida Ya está Vale Puedes hacerte un huertito aquí Mirad Puedes hacerte un huertito aquí Huertito Pum Huertito Y aquí puedes plantar cosas ¿Veis? Voy a plantar El berry Aquí En esta línea de berries Aquí, por ejemplo Marigold Y aquí Lavanda Entonces, eso hay que regarlo Evidentemente Para regarlo Me hace falta La Watering Que para esto me hace falta 15 Iron Shards Y 5 de madera Pero bueno Con la espada Ahora vamos De locos ¿Vale? Y para poder reparar el puente ¿Cuánta madera tengo? 4 Necesito mucha madera Y creo que 20 de fibra ¿Cuánta fibra tengo? 6 Tengo súper poca La fibra Ya puedo recogerla Con la espada ¿Veis? ¿Veis cómo ataca? El sistema de combate Está muy bien Además La espada Tiene estabilidad W Doble ¿Viste? Bueno, un montón Ahora vamos a la caverna ¿Vale? Para que la veáis Un poquito más a fondo Que es muy larga Ayer no la terminé Que además tiene más antorchas Vamos muy bien Hay escudos Hay armaduras O sea, te digo yo Que el juego Este juego promete muchísimo Promete un montón Os lo digo Fijaos de mí Este juego promete bastante Yo creo que este juego Va a dar de que hablar Eh, blueberries Qué rico Tengo 7 Vale, pues me pongo a comer una Y me curo Ahí va Puedo saltar Siempre me olvido Que puedo saltar Vale Voy a la cueva Para que lo veáis Y exploramos un poquito Y buscamos gemas preciosas Y poco más Puedes vender la antorcha Y vas con la antorcha Y la espada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, igual Son iron shards Estos, ¿no? Lo que me cuesta minarlo Ah, lightstone Y piedra Vale, está guay Mírate ahora, eh Mírate la diferencia Es que os lo dije antes No quiero venir aquí Sin la espada Porque iba a costarme Un montón Me curo un poquito Joder, lo que pasa Que claro A veces Te la lían A veces te la lían Te la lían Ah, respawno el cofre ¿En serio? ¿El cofre respawnea? What? Y el barril también Igual respawnea Como el paso del día, eh Ah, respawno el cofre Y respawno los enemigos también O sea, respawno a ambas cosas Vale, esperemos un poquito Bastante grande La caverna esta, eh Por aquí No recuerdo si fue En la demo Este es más grande, eh Esencias oscuras Me traje muy poquitos berries Que es lo que me cura, tío Esto no sé si puedes romperlo Creo que no Ah, mira Hay unos bichillos Pero esos bichillos A ver, no son tan peligrosos Mira, hay trampas Más caminos por aquí O sea, es bastante profunda La caverna, eh Muy profunda O sea, aquí vienes Cuando quieres farmear Ahí no puedo llegar, eh Cuando quieres farmear Pues eso Eh Cobre Joder, tío No me sale la palabra Esto, tío Coal Carbón Limestone Incluso también creo que hay Piedra Fragmento de hierro Es lo que más nos hace falta Ahora mismo Los light stones Que no sé para qué valdrán Ostias Cuidado Vale El grande Desmurfeados Voy a ir por ahí Ya que lo he limpiado Puedes morir, eh Lo que pasa es que no sé Qué pasa cuando mueres Y si te caes por aquí Te quitan como 25 de vida Solo por caerte Aquí se puede entrar, eh Pero hay que romper esta muralla Una muralla Este obstáculo Y vas llegando Como a zonas nuevas Dentro de la mina Esta Me gustaría conseguir El pico de oro A ver qué tal es Vale Piedra A punta pala, eh Uy Cofres, tío Moneditas para hacer negocio La spa también tiene Como veis El punto crítico En el que le das Y si le das bien Haces un... Más daño De 6 a 8 Me he caído sin blueberries, eh Voy a tener que irme Joder, macho Pero cuántos bichos hay Por Dios Igual Igual me los hago así, eh Puf Hasta luego Así que a veces te pegan De una forma En la que no puedes contestar O doyar o evadir Porque no ves el ataque Simplemente te hacen el daño Y es como, ah, bueno, ok Hasta luego Un abrazo Vale, pues me voy Que no sé qué pasa cuando te matan No tengo ni idea Seguramente pierdas recursos Y demás Y aparezcas en... En tu casa Vamos Me ha matado la trampa A ver qué pasa Supongo que apareces en casa, ¿no? Aparezco en casa ¿Y pierdo los recursos? Los lightstone que tenía Los he perdido Creo que he perdido también dinero Vamos Perderás una cantidad De recursos X Como en muchos survivals, ¿no? Vale, pues gente Esto es Lens Island Hay mucho más por hacer, eh Hay por aquí un puente La mina, como veis Hay que terminarla Pero tienes que llevarte Muchos blueberries Muchísimos Porque es por ahora El único recurso De curación que tengo En la demo Javier Con tu puta madre Te que... Por favor Ahora ¿Veis? Está esto Pero no tengo Suficientes recursos Hace falta... Hay que repararlo con 80 Y llegas ahí como a un... Bueno, esa zona Hay dos cofres Y un poco de tesoros Y ya está Pero poco más Dinero Mi casita Mi huertito Hay que regar, eh Esto hay que regarlo Esto no crece solo Hay que regarlo La cama solo te cura 20, tío Save Pero Hacenme caso Pinta A Juegardo Cuando salga de forma oficial En octubre Lo voy a traer Y lo vamos a exprimir A muerte Porque me ha encantado Todo lo que he visto Hay cosas que pulir ¿Vale? El inventario Y todo esto Yo creo que lo pulirán todo Simplemente provisional Para la demo Pero por lo demás Te juro que me ha encantado Mira, podemos decorar Podemos poner, por ejemplo Puedo poner alfombra, eh Puedo poner un jarrón Podemos poner una farola Lo que no entiendo Porque la farola Tiene que estar dentro de casa Un poco pocho, ¿no? Que esté dentro de casa Un candelabro También podemos poner No puedo No tengo recursos suficientes Pero puedo poner una farola, ¿sabes? Farolita en casa Ahora sí parece un hogar, ¿no? Una sillita por aquí Para leer un buen libro El libro de Dallas Review Y... Un poco más Ah, bueno Hay diferente El crasteo, por supuesto Con piedras, ¿sabes? Son diferentes los... Las cosas ¿Ves? De piedra Joder, mira esto Esto no te lo ofrece El de madera, ¿no? Ah, sí El de este Y luego ornamentado Creo que es Que es como de... Señorial, ¿no? Bastante guapo Bueno Chicos Espero que os haya gustado Si es así Dejad un pedazo de like Que esas cosas Joder Suscribirte Activa la campanita Un like Un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Espero que os haya gustado Tanto como a mí Me parece un juegardo Lo dejo en la descripción Por si le queréis dar Pues eso A seguimiento Añadir a A lista deseados Esas cosas que también ayudan Al algoritmo del juego Cuando salga Y poco más Nos vemos Un abrazo Chao Un abrazo